Junto con Acuario, Cáncer, fíjate bien compañero, Acuario es el signo libre, tiene todavía lo de Urano que es su regente y aunque está en detrás del planeta sigue en Aries y le van a dar dolores de cabeza con sus aventuras emocionales, insisto alguien que conoce en el trabajo, se enamoran, viajan, cuidado que se enteren sus parejas porque habría ahí un problema y puede ser una persona Aries que es su media naranja o Sagitario y que si ustedes encuentran una persona de ese signo los Acuario sacrificarían su libertad para tener esta relación mi querida Carlita, si y van a tener la oportunidad de vivir algo muy pleno a pesar de que el planeta se resiste y que ustedes sienten ese freno emocional y nada más cuidarse, jaquecas, migraños, dolores de cabeza, celfaleas, cosas de cabeza y del sistema circulatorio que también está relacionado con el fuego así que en las demás áreas muy bien y cuídense nada más en no hacer cosas indebidas ¡Vamos con corte!